Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres súper, súper bien. Yo soy Tony y en esta hora vamos a hacer un poco de ASMR. Antes de comenzar, quiero pedirte por favor que si no estás suscrito, te suscribas. Aquí abajo está el botoncito y también actives la campanita para que si YouTube te notifique de todos los videos que subo o que estoy subiendo videos todos los días y si no te quieres perderte ningún video, pues suscríbete y activa la campanita. También te quiero pedir por favor que me ayudes a apoyar a una gran amiga se llama Kay López. Aquí abajo va a estar su link por si quieres ir a seguirle a su canal. De verdad, está muy, muy divertido. Antes quiero hacer un anuncio y pues la verdad hoy me la pasé súper bien ya que hoy es mi cumpleaños y pues nada, quería agradecerle a todos ustedes por estar aquí en este canal. Gracias por todo el apoyo y pues nada, pues quería comentarles eso que hoy era mi cumpleaños y pues nada. Quiero mandar unos saluditos a Gloria Rentería, a Ivana Gómez y a Giovanna Martínez. Así que un saludito para ellas tres por estar aquí al pendiente del video. Y pues nada, nos vemos en un... Vámonos al video. Creo que ando un poco confundido, estoy pensando otras cosas. Sin nada más que decirles, espero que se la estén pasando súper, súper bien y pues nada. Vámonos al video. Hola amor, ¿cómo estás hermosa? Ya tenía muchas ganas de verte. Muchas. Ya tenía ansias de verte, en serio. Claro, obviamente feliz día amor. Feliz día del amor y la amistad. Te amo mucho, mucho, mucho. De verdad, esta fecha me encanta bastante porque me la paso contigo súper bien. Nada más de que creo que se respira hasta el amor en el aire. Bueno, no, pero contigo todos los días. Oh, gracias amor. Oye, no te hubieras molestado. Bueno, muchas gracias, de verdad, me encantó. Se ve súper bien, yo creo que me queda muy bien. Gracias, neta, te pasaste, te la rifaste. Te amo mucho. No era necesario solamente con que estuvieras conmigo. Me encantó, me encantaría eso. Pero muchas gracias por el detalle. Te amo mucho, 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 mucho. ¿Y sabes algo? Pues yo vengo con las manos vacías. Pero no porque no te haya querido regalar nada. Sino que tengo tu regalo en otra parte. Para ser más directos en mi habitación. ¿Quieres ir para allá o qué? ¿Vamos? Ok. Bueno, está bien, vamos. Vamos a mi carro. Aquí está cerca. Oye, de verdad, muchas, muchas gracias por el regalo. Te lo agradezco bastante. Te aseguro que va a ser mi preferido. Te amo mucho, 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 mucho. Te adoro. Bueno, vamos. Ya llegamos, amor. Quiero que cierres los ojos. Bueno, es más, déjame tapar yo los ojos. Y vamos a entrar con los ojos cerrados. ¿Sí? Ok. Espérame, déjame abrir la puerta. Ok. Ten cuidado aquí. Eso. Vamos. Solamente que, pues, está en el segundo piso mi habitación. Así que vamos. Cuidado con cuidado con cuidado. Y cuidado, cuidado, cuidado. Listo. Ya estamos aquí arriba. Ya estoy a punto de abrir la puerta. Así que no abras los ojos, por favor. ¿Ok? Ok. Bueno. Ya abrí la puerta. No abras los ojos, ¿eh? Y antes de que lo veas, quiero decirte que de verdad, pues, pensé mucho en ti y en todo lo que me habías dicho. Y la neta, me encantas bastante y quería hacerte algo, pues, que te gustara. Espero que te guste. Y, pues, nada. Te amo mucho. Siempre, siempre acuérdate de eso, ¿ok? Ahí va. Una, dos, tres. ¿Qué te parece? ¿En serio? Qué padre que te haya gustado. Oye, espera, 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 espera. Me vas a llenar de besos y... Me vas a ahogar en besos. ¿En serio si te gustó? Ok. De verdad, te lo hice con todo el amor que siento por ti. Todo el cariño. Me encantas. Siempre piensa... Que me encantas. Que eres la mejor. Te amo mucho, mucho. Mira, pues, decoré toda la cama como tú soñabas que querías que vi. Así con pétalos de rosas. Toda la orilla de la cama está con pétalos de rosas. El caminito ese que está para acá. No vas a pensar que es muy cursi, pero lo hice porque... Tú alguna vez dijiste que te gustaría. Así que todo esto y el regalo que está en medio de la cama. Espero que te guste mucho. La verdad, lo compré pensando mucho en ti porque sé que te gusta. Te gustaría tener eso y así que... Pues ahí está. Y quiero que sepas que... Todo esto no ha sido nada para mí. Simplemente... Quería darte un detallito. ¿Te gustó todo? ¿Cómo quedó? Tardé... Medio día en hacer todo esto, de verdad. Me tardé bastante, pero... Espero que lo podamos disfrutar. Sí, me encantaría disfrutarlo, estar aquí contigo. ¿Qué te parece si... Pues no sé, probamos un ratito... Lo que hice. Mira, incluso preparé estas bebidas... Pues para relajarnos un poquito más. Te amo mucho, mucho. Neta, como no te imaginas. Bastante. Así que... Déjame cargarte... Uf... Creo que cada vez estás más pesada. No te creas, amor. Me encanta cómo estás. Déjame llevarte a la cama y... Listo. Aquí en la camita te ves súper bien. Me encanta. Si te... Te compré estas cerecitas que te gusten. Y fresas. A ver, déjame... Darte en la boca. ¿Te gustan? Ya lo sabía. Me encantas cómo te ves. Estás como... Para comerte a veces. Me encanta. Y neta que este día... Va a ser muy, muy importante para mí. Lo voy a recordar bastante. Te amo... ¿Cómo no tienes una idea? Oye... No alcancé a decirte ahorita por el tiempo, pero... Te ves súper sexy. Bastante. Ese vestido que tienes... Neta... Uf... Ya me estaba matando desde que te vi. Solamente que no quería comentártelo así a la primera, pero... Ah, que te lo pusiste por mí. ¿En serio? ¿Y así tan rabón? Me encanta. Te ves... Súper bien. Tus piecitos. Tus piernas. Me encanta cómo se ven. Mucho, 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 mucho. Aparte de ese escote que trae... Todo esto... Casi, ¿segura? ¿Todo eso que tienes es mío? Ah, ok. Eso, pues, me gusta. Así que, pues, no voy a desaprovechar la oportunidad y... Me voy a comer todo, 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 todo. Claro, a besos, a caricias. Me encantas mucho, mucho. Aparte me encanta cómo te ves así, acostada en la cama. Súper sexy. Neta, no me la creo. Pero es el mejor regalo que he tenido. Me encanta, me encanta mucho. Ok, vamos a disfrutar ya. De esto. Déjame subir a la cama. Me encantas mucho, mucho. Más de lo que te imaginas. Eres la mejor niña que hay. Neta, la mejor chava que pueda haber. Me encantas. Te deseo mucho, mucho, mucho. Espero, neta, poder cumplir muchos 14 de febrero a tu lado. Gracias por estar a mi lado todo este tiempo y... Neta, quiero que sepas que te adoro con toda mi alma. Te amo mucho. ¿Ok? Recuerda que te amo mucho y que eres la mejor. No te amo mucho, mejor. Adoro. Yo también.